Para aplicar el programa de subsidio para apoyar el incremento al salario mínimo, ingresa a www.fireempresa.gov.sb utilizando cualquiera de estos navegadores. Haz clic en la pestaña de subsidio al salario mínimo. Lee detenidamente los requisitos y documentos que necesitas. Debes dar clic en Llenar solicitud. Ingresa el NIT de tu empresa. Ingresa el número patronal asignado por el IS asociado al NIT de la empresa. Ingresa tu correo electrónico. Verifica que esté bien escrito para que podamos comunicarnos contigo. Da clic en Siguiente. Recibirás un correo de confirmación con el número de gestión de tu solicitud. No olvides revisar la bandeja de correos no deseados o SPAN. Debes llenar el formulario de inscripción con los datos generales de tu empresa, datos de contacto, datos del representante legal y los datos de la institución financiera donde deseas recibir el subsidio. Recuerda que debes llenar todos los campos y cargar todos los archivos solicitados en formato PDF o JPG. Si no has terminado de llenar el formulario y deseas continuar después, da clic en Guardar. Podrás ingresar nuevamente dando clic en Consultar. Ingresa el número de NIT de la empresa. El número de gestión que se te ha enviado al correo electrónico proporcionado. Ingresa el número Token. Para obtener este número, deberás dar clic en el botón Generar Token. Se te enviará el correo electrónico para tu seguridad del ingreso de datos. Deberás dar clic en Consultar. Una vez hayas completado todo el formulario de inscripción, deberás dar clic en el botón Registrarse. Se te pedirá que confirme si toda la información proporcionada en este formulario es correcta. Dar clic en el botón Aceptar. Te aparecerá el siguiente mensaje indicándote que el registro ha sido realizado exitosamente y próximamente se te estará notificando de los desembolsos. Da clic en el botón Finalizar. Una vez finalizado el proceso, podrás consultar y verificar cada desembolso en el sitio web de FIRA Empresa. Cada vez que ingreses, deberás llenar los datos solicitados. No olvides pedir generar el número de Token cada vez que ingreses a Consultar, ya que tiene una validez de 24 horas. Dar clic en Consultar. Podrás ver tu formulario de inscripción, monto y estatus de tu desembolso, así como la fecha que se ha efectuado el depósito. En Bandesal estamos para ayudarte. Para más información, llámanos al 2592-1100 o al 2592-1300. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!